y muy buenas a todos chicos y chicas fanáticos y fanáticas y bienvenido un día más a mi zona gamer a mi canal gamer o como lo queráis llamar bueno dicho esto vamos a reanudar la partida y para adelante porque en el biglun no se podrá montar pasada de animación tío como se ve este juego ya tiene sus manos no sé si me habré dejado para ir seguramente a unos colgantes que otros así que son muchas cosas a las que tengo que estar atentos si jugase solo por ejemplo y petase más atención me pasaría quizás pero menos pero no me importa sabéis porque comento los vídeos para vosotros que era eso y comparto el tenemos algo así como informes encendidos por aquí recibido habíamos recibido noticias de infames que brillan con luz tenue quizás se deba una exposición directa a la emulsión cuidado son extremadamente volátiles se explotan como que brillan con luz tenue significa que brillan en la oscuridad si brillan si brillan mira, mira, mira bueno voy a ir por aquí a echar un vistazo, vale ah, no, es por aquí encima otra anda que me ha quedado eso que amo o me ha tragado no funciona estas puertas son muy gruesas control aquí Delta estamos en la fábrica pero la entrada está bloqueada recibido Delta lo siento pero no veo ninguna opción en la pantalla vale, tardaremos menos si nos dividimos bien vale vale iremos por la derecha usad la radio cuando encontréis una entrada tío, no sé no parece buena idea tendré en cuenta tu opinión, Gus ahora vamos sí, señor venga, Cole vamos joder, Marcos lo superará pues me ha leído la mente, eh es que siempre tomo el camino derecho vamos allá mucho de eso que con una explotación si, lo he visto y preferiría no haberlo hecho aquí colante o no solamente munición pues nada, macho me traerán los colgantes, eh ¿dónde están ahí los colgantes? yo quiero colgar antes, hombre el leo con las muleditas aquí que los colgantes guau porque en un juego en otro siempre hay algo que no hay que ver vale os tenemos ahí, no? vale vale, vale vale vale, es para tener algo mismo ¿Dónde ibas? No sé si tiene que haber una todavía, voy a echar un vistazo por aquí, aquí tenemos munición, a la saca, pero aquí no hay nada más, bueno hay más munición pero, no hay nada. No hay nada más munición, a la saca, no hay nada más munición, a la saca, no hay nada más munición, a la saca, pero aquí no hay nada más munición. Os he dicho, digo, verás como tienes que huir más. No me he equivocado. En efectivo. Vamos a entrar. Con dos cojones, hombre. Vamos a entrar aquí. Con mucho cuidado. Ahora que hay por aquí Vale, nada Y nada Y el Mando Que tiene Pero son las pilas que están a punto de Cazarse ya Nada Nada macho, seguimos aquí A ver si aquí hay algo Aquí hay No, la tenemos llena Mira, colgante ¿Esto para qué es? Control, hemos encontrado un elevador Necesitamos energía Quizá haya un generador externo Por aquí Recibido, espera Pues vaya Allí Puede ser, ¿no? Eh Ah, no Cosas mías Efectivamente Elas comas seguramente No empezarán a venir Todo tipo de De gratuladetas, ¿no? ¿O no? No tan Joder Joder Vamos allá Ahora supongo que irá, ¿no? Bien Sabes que hace años que nadie desciende bajo tierra, ¿verdad? Lo sé Mira, tío Es territorio enemigo Quiero decir que ya es horrible luchar contra esas cosas fuera A la luz del día Pero bajo tierra En la oscuridad Sí Quizás sea complicado Pero oye No se lo diga a Sabir Ya está cagado de miedo Vamos por aquí Mientras más infames ¿Cómo se llaman esto? Se llaman infames, ¿no? Como 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 Que no sé No sé Bueno, pero son muy No me acuerdo Ya está No hay más A ver, a ver, a ver Si alguno dice Pues qué mala memoria tienes Pues Pues sí Pues sí Ay, la verdad ¿No? Sí Ed, Cole Estamos dentro ¿Por qué habéis tardado tanto? Llevamos aquí al menos dos minutos Bien hecho, sabiendo Danos tu ubicación El sótano Y está húmedo Control Aquí Delta Estamos dentro Recibido Seguid por la fábrica hasta que encontréis la sala de control de los carros Usaré los carros para llevaros hasta la mina Delta No podemos perder el tiempo en saludos Tenemos que encontrar esa sala de control Cuidado con el coco A ver si podéis volver a encender las luces Delta 1, corto y cambio ¿Dónde está? Está cerrada Aquí es gruesa para cortarla Vale, estarán por la otra parte ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder ¡Ey! Vas a poner ¡Ey! Cuidado ¡Chica! Escucho por ahí cosas Y aquí no hay ningún curgante ¿No? ¿No? ¿Ves? 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 Me tenía puesto al lado del micro BG-Puff Así que Pero bueno Mientras estoy grabando No puedo hacer mucho caso Así que Nada ¿Qué pasa? ¿Se abre esto a qué? ¿Mal? ¿Dónde van a aparecer? Vamos a ver cómo tienen que aparecer por todos lados, macho Así es que lo estoy viendo venir Vamos, vamos, vamos Creo que la tengo Qué masacre Sí, Bird Lo has conseguido Apágalas, ¿quieres? Da igual Da igual Bird Este es mi dom Aquí una puerta ¿Pero qué haces? Estamos buscando la sala de control de los carros ¿Dónde está? Bien Tenéis que bajar al piso de la fábrica por esa puerta Pero está cerrada ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no Vamos No nos vemos No nos vemos Yo hago un Geobot Aún necesito uno para nuestro Junker Oye, Bird Sigue buscando esa sala de control de los carros Corto y cambio Vamos allá, hombre Nuestro nuevo compañero este ¿Dónde está? Bird Vale Venga, tú delante Delta 2, adelante Cuidado con los conductos Recibido No vais a creer dónde hemos estado Control ¿Pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas del kit son confusas Parece que están en El sistema del cantarillero Hay mierda por todas partes Venga, Bird No te viene mal un poquito esto Mejora tu sistema inmune Alrededor Sí, también genera enfermedades Delta 2 corte y cambio No puede ser Tan asco Por aquí no puedo entrar, ¿no? Vale Nada, seguimos A este gran hombre No hay nada Me sorprende que Me dan más colgantes Eso me sorprende No sé Venga, a esa puerta Hola, chicos Puedo olerlos a más de un kilómetro Mete a la mierda, tío Baja aquí y verás como te gusta Hay sitio para uno más Hemos montado una fiestecilla No, gracias No te pares Nos veremos en los carros Vale, chicos Compañeros míos Qué buenos compañeros tengo, ¿eh? El único así que no me cae bien bien Es el Bird De momento, ¿eh? A un poco durante la historia Pues me... Me gusta, tío Su comportamiento Pero ahora no... No Tío, me tengo aquí lleno Y... No lo sabía No lo sabía ¿Qué quieres? Relájate Los guías dais asco Menuda panda de cerdos fascistas Y sanguinarios Oye, oye Un poquito más de educación Y esa lengua Fíjate que yo tengo la lengua, ¿eh? Mala O sea, hablo mal Vale Sobre todo si me tocan los... Las pelotas Vale Y más en un juego Ya me entiendes Si atajamos por aquí Estaremos bien Vamos a ver a un poco más Un cuarto De... Otra ronda Se la han comido Mierda Se ha ido Prudencia No podemos pararnos Mira por donde pisas Como odio este lugar Vale Vamos a ver Por aquí Eh, eh, eh ¿Qué pasa por aquí? Vamos a ver Por aquí ¿Qué pasa por aquí? Eh, 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 eh Por aquí Por aquí No ¿Qué pasa por aquí? Es que... O sea Es que estamos tratando en el final, ¿eh? Joder Mira, de adelante ¿Qué pasa por aquí? Me quedan sordo Vale, seguimos A ver Por aquí Por aquí Por aquí no se puede Por aquí Tiene pinta Tiene pinta Que tampoco Lo que hace Es chaval Vamos por aquí Tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Talón este No me gusta So Paso por aquí Y a ver ¿Dónde he tropezado yo antes? A ver Si voy por aquí Es que no sé Venga Dos cojones Que colje No No ¿Qué culpa por aquí? No Ahora 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 Ahora, bien, colgantes, ahí por aquí, atención, detengo, más, vamos al lío, me quedan sordos, en serio, si tengo el volumen de abajo, vamos a hacer muy bien, vamos, vamos a hacer muy bien, venga, para adelante, control, mm, a ver, ¿Veis? Vale, para delante Vamos a ver como... Vale, yo he podido ir Pero... ¿A que? ¡Veis! 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 Cuidado que explotan Ya Joder, que tensión un momento Se me ha vuelto esto loco Imaginaos Jodete Jodete Aquí voy muy chulo para adelante La otra Ah, vale, vale Esta no Vale Vale, se abren Esperemos que no entre nadie Seguimos por aquí Esto como no tengo que meter otro susto para aquí Algún tonto lava de esto Son lavas de estas, ¿no? Son tontos lavas, pues ya está Tontas de lavas Oye, cuando insulto es a las formas de lavas estas Parecen lavas, lavas de fuego Negro, de petróleo No puedo parar el tren Tenéis buen aspecto, chicos Y también oleís bien No quiero oírlo, tío Gracias, compañero Ni una palabra Como quieras, tío ¿Qué pasa con el resonador, Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes El tren Funciona de maravilla ¿Qué pasa? ¿Por aquí o qué? No Quita Vale ¿Esto para qué sirve? Pues me supongo que para abrir una puerta, ¿no? Ah He visto algo Hacia arriba Siguiente Dejadme a mí No, no Por aquí Por donde estaba Más 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 Me he matado, como no Es raro que en algún capitulo este que he jugado, no me hayan matado Otra vez, taso abierto Vamos al lío Siguiente Lo siento, lo siento, lo siento, compañero ¿Por dónde aparecen? ¿Para qué será? No hay que hacer algo aquí con esto ¡Ey! ¡Siguiente! ¡Uff! Madre mio ¡Qué tensión! La musica al fondo esta no acompaña mucho La nojilla Quiero saber a donde hay que ir Porque no se, si entiendo aquí vuelta Como yo se Como los tontos No tengo ni idea Oye, sin insultar a los tontos Más tontos que yo, no hay nadie Pues no se Vale, me podéis decir Alguien Por donde Tengo Que ir Que no tengo Ni idea Es porque baja y sube Cada vez que paso por ahí ¿Cómo es eso? No entiendo No sé A ver el fondo que hay ¿Esto qué es? No sé Vale, aquí no puerta Por aquí Entra Vale, cuidado Cuidado Vale, aquí Vale, aquí Sal Aquí hay algo Que me interese No, nada Control Control aquí Delta Estamos en la sala de control De los carros Recibido Delta Que todo el mundo Coja munición Sí, chicos No, no, no No, no Mi arma Mi arma Ahora Bueno, chicos Vamos a dejar el capítulo ¿Vale? Y Que paséis un buen día Chicos, chicas Fanáticos y fanáticas Y Nada Nos vemos en el próximo capítulo ¿Vale? Hasta mañana ¿Vale?